de materia. El abogado del exministro López confirmó a la red Unitel que su cliente se encuentra al resguardo y desconoce su paradero. Señó lo demás que no existe indicios en su contra. Este martes el comandante general de la policía confirmó la salida irregular de Bolivia de los exministros de gobierno y de defensa, investigados por presuntos delitos de corrupción en la compra de gases lacrimógenos. El abogado defensor de Luis Fernando López informó que el Interpol no podría activar la alerta azul para la búsqueda de su cliente porque no hay imputación. Y la alerta azul creo que está un poco adelantada porque todavía no conozco de una imputación formal con el caso que nos ocupa. La situación personal de donde se encuentre, él lo ha tomado de manera totalmente reservada por la seguridad y por la seguridad personal que él merece. Sobre la investigación y las pruebas en contra de los exministros del gobierno de Añez, el jurista adelantó que la Fiscalía no contaría con los indicios suficientes para respaldar la investigación de presunta corrupción. No existe una sola prueba ilegal que todas las denuncias formuladas por los diputados, senadores suplentes y otras personas en contra de mi defendido está hecha en base a fotocopias que eso la ley no lo permite. Fotocopias siempre de periódicos digitales, de notas de Facebook que no tienen ningún valor probatorio desde el campo penal. El pasado 5 de noviembre el Ministerio Público emitió cuatro órdenes de aprehensión y alertas migratorias para evitar que los exministros salgan del país. Sin embargo, días después, Murillo y López abandonaron el territorio nacional irregularmente. Por esta situación, el exdirector de Migración, Marcel Rivas, también es investigado.